La tristeza embarga a una familia y a la comunidad de La Caleta, con la infausta noticia del presunto suicidio de un joven identificado como Luigi, residente en esta localidad, el cual fue hallado colgado en un callejón próximo a su casa. El descubrimiento del cuerpo ha conmocionado a los habitantes de la zona, y hasta el momento de esta publicación, el cuerpo permanece en el lugar a la espera de la llegada de los representantes del Inasif para llevar a cabo los procedimientos necesarios. En medio de este doloroso suceso, la comunidad expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Luigi, y eleva plegarias para que encuentren consuelo en estos momentos difíciles. De momento se desconoce la o las razones por las cuales habría tomado la infausta decisión, dejando atrás a familiares y más allegados, de quienes esperamos ofrezcan más detalles para tratar de entender a qué se debió el fatal desenlace de su ser querido. Según la información, esta no era la primera vez que el joven intentaba quitarse la vida. Por otro lado, en Sánchez, Samaná, la comunidad y los familiares de Carlos Rafael Abreu Morel, un agrimensor de 42 años, exigen justicia tras su trágico fallecimiento. Abreu Morel fue encontrado sin vida dentro de su vehículo, un Toyota Land Cruiser azul, en la playa colombina, en la comuna de Las Garitas. Presentaba heridas de arma de fuego, y su cuerpo fue hallado abandonado junto al coche. Según relatos familiares, Carlos era un hombre sin problemas con nadie, conocido por su dedicación al trabajo. Su fallecimiento fue un golpe devastador para sus seres queridos, quienes se enteraron de la tragedia a través de las redes sociales y hoy exclaman justicia a las autoridades para que investiguen a fondo el caso. La Policía Nacional, junto con miembros del DICRIM y la Unidad de Emergencias del 9 a 1, 1, se presentaron en el lugar del hecho. Actualmente, se lleva a cabo una investigación rigurosa para dar con los responsables del ataque de Abreu Morel y entregarlos al Ministerio Público para su procesamiento.